Lléname de tu paz, lléname de tu amor, que soy solo contigo y te mira mi corazón. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, que soy solo contigo y te mira mi corazón. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, bendiciones. Qué bueno que están ahí en sintonía como cada año, que nos encontramos como parte de la programación especial de Super TV 55 para Semana Santa, en este espacio Lléname de tu Paz. Un espacio que nació precisamente en Semana Santa de hace nueve años. El próximo año, Dios mediante, estaremos celebrando el décimo aniversario de este espacio Lléname de tu Paz. Jueves, viernes y sábado de esta Semana Santa, como de costumbre, no se puede mover. De dos a tres de la tarde, este es el momento indicado para nuestra cita. José Miguel Arias, quien les habla, y un equipo que me acompaña, les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo siempre su fidelidad y agradeciendo siempre su sintonía. Sintonía que no se limita solamente al cable, sino también a Facebook. Puede buscar Super TV 55 y en la transmisión en vivo de este espacio, lo puede compartir con sus amistades, familiares y todo aquel contacto que quiera usted, que escuche Palabra de Dios en estos días santos. Una semana donde el Papa nos recuerda que cada día tiene una palabra, un significado. Hoy, Jueves Santo, la palabra clave es el amor. Hoy, el amor de los amores se entrega por ti y por mí en aquella última cena, en la institución de la Eucaristía. Hoy celebramos la institución, no solamente de la Eucaristía, sino también del sacerdocio. Dos sacramentos que van de la mano, la Eucaristía y el sacerdocio. Por eso, extendemos las felicitaciones a todos los sacerdotes que nos sintonizan y a aquellos a los que no, que están preparando precisamente la misa de esta noche. Ya como comunidad, celebramos esta mañana la misa crismal. Todos nos unimos, también a través de Super TV 55. Algunos pudieron estar totalmente en vivo allá, representando cada parroquia. De verdad, Dios le siga bendiciendo. Agradecido siempre del señor Adalberto, dueño, propietario de este canal 55, quien generosamente, año tras año, abre las puertas de este canal para llevar palabra de Dios a todo aquel que está a la espera, a todo aquel que quiere escuchar una palabra de aliento. Sobre todo en estos días donde hemos vivido tantas noticias difíciles. Hemos atravesado, no solamente la pandemia porque ya hace tres años, sino también otras noticias que nos preocupan bastante. Sin embargo, Dios siempre estará allí. Dios es el único que tiene la última palabra y sobre todo en él encontramos salvación, protección, seguridad. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea el quien conduzca este espacio, para que sea el quien ponga palabras de vida. Tenemos unos invitados hoy de lujo que tenemos que aprovechar al máximo. Y como vieron desde la introducción, este año nos sumamos o sumamos al equipo a Jean-Louis. El año pasado, Carlos ya me acompañaba en el piano, pero este año incluimos también a Jean-Louis para que cada año el programa tenga un detalle adicional. Musicalmente hablando, estaremos cantando en vivo, por lo que además de las entrevistas, de los mensajes, también tendremos momentos de oración como parte de este espacio, Lléname de tu paz. Ahora sí, invocamos la presencia del Espíritu Santo para que sea el que ponga palabras, palabras de vida. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Fuerza de lo Alto, ven, Paráclito Divino. Ven a llenarnos de ti, ven a moverte en nuestros corazones. Quien canta ahora dos veces y dice la canción, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete y sana. Tú estás aquí para consolar, para liberar, para sanar, para llenarnos de tu santa presencia. Ven, Espíritu Santo, a levantar al que está caído, a sanar al que se siente enfermo, a llenar de gozo y júbilo a aquel que siente estar triste, a acompañar al que se siente solo, incluso a resucitar a aquel que siente estar muerto. Pero sobre todas las cosas, Espíritu Santo, ven a llenarnos de la paz que solamente Dios puede dar. El saludo del resucitado es el mismo. Si bien es cierto que hoy estaremos conmemorando la institución de la Eucaristía y la misa, el lavatorio de los pies, no menos cierto es que ya Jesús resucitó. Y que en esa resurrección a sus discípulos, a sus amigos, a sus amados, el saludo fue este, la paz esté con ustedes. Porque si algo necesitamos para vivir, es precisamente estar en paz. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido sea, Espíritu de Dios. Y te lo decimos cantando, muévete, muévete en mí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. ¡Muévete en mí, Dios Espíritu! ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí, Dios Espíritu! 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 Y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Para que la palabra de Dios llegue a todos. Pro Jesús, un ministerio del Canal 55, el canal de todos. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de tu paz. Seguimos en tu espacio Lléname de tu paz como parte de la programación especial de Super TV 55 de esta Semana Mayor, Semana Santa 2023. Les decía que tengo unas invitadas de lujo y que de verdad tienen un testimonio que muchos se pueden identificar con él. En este tiempo, sobre todo, donde hemos escuchado tantos aconteceres que han marcado nuestras vidas, este es uno que ha marcado directamente la mía. Es una dama que conozco, tengo el grato placer de conocerla de hace mucho tiempo y que siempre que doy testimonio hablo de Maricris. Maricris fue quien me invitó a aquel retiro Felipe y a través de Maricris también supe de María porque compartieron una vez vivencias fuera del país haciendo diversas maestrías, cada una en su área. Ella se llama María Matilde Alba Aponte. Dice aquí la edad, pero no la voy a decir. Creo que es un dato que no necesitamos compartir. Tiene dos hermanos. Es católica, abogada de profesión, docente, mamá de Eudes en Manuel y amante del CrossFit. Ella me acompaña en la tarde de hoy. De verdad que para mí es un inmenso placer, sobre todo el saber que desde el día uno que hablé con ella, ella me dijo que sí, que tenía que conversarlo con su esposo, pero que prácticamente era que sí. Bienvenida, María. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Así me siento muy contenta de la invitación y la presentación. La verdad que me llegó mucho al corazón porque mencionaste a una persona que para mí es súper importante, que es Mary Cris, una pieza clave también en mi camino de fe. Y pues súper contenta, José Miguel, de acompañarte y acompañarlos en el día de hoy. Sí. María, cualquiera que te ve, sobre todo si no te conociera en la iglesia, pensaría que tu vida ha sido color de rosa. Porque además de todo, y eso lo digo confiado en que mi esposa no se va a sentir celosa porque ella es la primera que lo dice, era una muchacha con una presencia física muy bonita, joven, preparada, ya hablamos docente, madre, católica. Y dice también la reseña que estaba compartiendo, que tuviste una niñez feliz, también católica. Cuéntame un poco de tu vida en tu niñez, cómo transcurría. ¿Qué recuerdas de la niñez? Por ejemplo, ¿qué recuerdas que hacían tus padres junto a ti en temporadas como esta, Semana Santa? Sí, ciertamente yo digo que la zapata o la base de mi vida y de mi vida de fe y de alegría es mi niñez y es mi familia, que es mi núcleo central. Y yo recuerdo que sí, que tuve una niñez muy bonita. Yo crecí en un pueblo de este país, San Francisco de Macorís, y realmente vivíamos en una pequeña urbanización donde todos éramos familia. Y ahí yo comencé a ver cómo amigos se convierten en tu familia. Amigos que hasta el día de hoy los tenemos y los atesoramos. Entonces, mi familia es una familia católica de mucha fe y siempre hemos vivido apegados a los principios en Semana Santa. Siempre íbamos a misa y también yo estudié en un colegio católico. Bueno, esos momentos de Semana Santa los vivíamos muy unidos como todo el año, diría yo, pero este más. Y siempre inculcándonos a nosotros los hijos, nosotros somos tres, pues esos valores que debemos seguir y más en este tiempo de Semana Santa. Mi niña fue una niña hermosa y como te digo, yo diría que fue la zapata de que hoy yo siempre también viva con mucha alegría, que es algo que me caracteriza mucho. ¿Vienes a Santiago a estudiar? Yo me graduo del colegio y entonces vengo a Santiago a hacer la universidad en el año 2000 con 17 años y hago mi carrera de Derecho y ya me quedo viviendo aquí ejerciendo la profesión hasta que me caso. Me caso cuando tenía 25 años y ya entonces me muro a Santo Domingo. En ese momento mi esposo estaba estudiando oftalmología, haciendo su especialidad y era en Santo Domingo. Entonces, a raíz de eso que nos casamos, pues yo me traslado a Santo Domingo. Pero sí hice la universidad aquí en Santiago y viví en los momentos también de la universidad, encuentros sumamente bonitos. Yo fui parte de la Pastoral Juvenil Universitaria de la Pucamayma, que lo digo siempre con mucho orgullo. Y ahí fue pues que tuve mi primer encuentro personal con Jesús y me enamoré, o sea, me enamoré de él. Y desde ese día o desde ese momento hasta el día de hoy, pues no he dejado de seguirle y de caminar a su lado. Amén. De ahí te conozco, de la Pastoral Universitaria. De la Pastoral, exactamente. Y qué bueno que resaltas esta parte. Desde niña ha estado guiada en la fe, pero el encuentro personal lo tienes ya, digamos, en la juventud. Sí, exactamente. Yo digo que, siempre digo, la semilla se siembra y pues en cada persona germina en momentos diferentes. Yo diría que en mí la semilla fue sembrada quizás desde que era niña, pero germinó ya en mi época de adultez o adolescencia, o sea, no adolescencia, ya más adultez en la universidad, en un campamento de la Pastoral. Y sí, ciertamente, en ese momento, a pesar de que yo crecí en un hogar católico, estudié en un colegio católico, mi encuentro personal viene siendo en ese campamento donde tuve una experiencia sumamente linda que nunca olvido. Y como te digo, a raíz de ahí, pues ya he seguido ese camino de fe hasta el día de hoy. Yo digo lo mismo. Yo siempre, quien me conoce, sabe que estudié en colegio no católico, pero soy cristiano. Y dentro de estos cultos que hacen la iglesia no católica, yo siempre me levantaba cuando decían que si querían recibir al Señor como su salvador y rey. Pero en verdad no conocí a Dios. Y fue entonces en un retiro Felipe, ahí es donde entra Maricris, y donde yo entonces tengo el encuentro personal con Dios. En uno de los momentos más bonitos, sin embargo, que yo no estaba disfrutando. Yo entré a la universidad y para mí, más que un orgullo, fue una presión, porque yo no quería entrar a la Poca Maima. Todo mi colegio iba a otras universidades. Yo fui el único a la Poca Maima y me sentía como un pez fuera del agua. Era un sacrificio hermoso que mi papá estaba haciendo, pero yo no lo estaba valorando. Yo estaba recibiendo como un castigo y me sentía aislado. Entonces ahí Dios, a través de este encuentro Felipe, viene y me dice, nadie te ama como yo, yo te amo como eres. Olvídate de dónde vienes o a dónde irás. Lo importante es que vaya conmigo. María, te gradúas y ya me hablas que te casas. ¿Cómo describe ese momento que toda mujer sueña tener, o por lo menos la gran mayoría? Claro que sí. Yo me casé con 25 años y me casé con mi primer novio de adolescencia. Y pues fue una relación sumamente bonita y un momento para mí hermoso. Yo me casé con mucha ilusión y con mucho amor. Y la verdad es que fue una época hermosa. Y los preparativos antes de la boda, independientemente de que era un cambio, porque yo vivía aquí en Santiago y tenía que mudarme a Santo Domingo. Me daba mucho miedo porque tenía que dejar mi trabajo actual, buscar allá en Santo Domingo. Siempre cuando uno va del pueblo a la capital, uno se siente como con un poquito de ese temor normal. Y a pesar de todo eso, pues fue un momento de mucha ilusión para mí y una relación hermosa que dio como fruto mi hijo Eudesen Manuel. Y realmente, a pesar del cambio, pues lo vivimos de una manera muy bonita. Yo, feliz. En ese momento yo estaba muy feliz realmente. Y entonces, ¿esa felicidad te lleva también a que se muden fuera del país para él poder realizar la especialidad que quería hacer? Sí. Luego que ya él culmina su especialidad en Santo Domingo, que se gradúa como oftalmólogo, coincide con el nacimiento de nuestro hijo. Entonces, él quiere hacer una subespecialidad fuera del país y nos mudamos un año a Colombia, a Barranquilla. Entonces, ahí nos vamos los tres juntos. Yo nuevamente me encuentro frente a un reto de volver a dejar mi trabajo. Ya yo estaba también en Santo Domingo establecida con un trabajo que me gustaba mucho, dando clases en la universidad. Y entonces, vuelvo otra vez al tema de tener que irnos y yo tener que abandonar lo que ya yo estaba construyendo. Pero tomé, entiendo, que la decisión más sabia en ese momento que fue mi familia. Y dejé mi trabajo y pues nos fuimos los tres. Y yo de trabajar en mi oficina, con mi cabello bonito, mi ropa bonita, pues me encontraba dentro de una casa cuidando al niño. Y haciendo los quehaceres domésticos. O sea, renuncié a todo por la familia porque mientras él se preparaba y estudiaba, pues yo cuidaba al niño. Y yo creo que también son cambios que nos chocan, pero que a la vez también se llegan a disfrutar. Porque me pasó lo mismo en la pandemia. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a movilizarme mucho, a estar siempre en el día a día moviéndome. Y cuando llega la pandemia nos tranca. Para mí fue un choque fuerte. Sin embargo, pude ver, por ejemplo, a Mariana, la más pequeña mía, disfrutar más con ella, estar más con ella. Yo sentía, y eso no lo he dicho así abiertamente, pero me sentía celoso de cómo ella se inclinaba hacia mi esposa y no hacia mí. Y creo que la pandemia me regaló esos momentos que yo necesitaba estar ahí presente. Se van a Barranquilla, regresan, y es ahí entonces donde yo entiendo que la vida te cambia drásticamente. Porque una tarde cualquiera, él sale a montar bicicleta y pasa algo que me gustaría que seas tú quien me comente. Sí, ya nosotros decidimos regresar de Colombia cuando ya él terminó de estudiar. Y entonces la decisión de mudarnos fue nuevamente a San Francisco de Macorís, que fue el pueblo que nos vio crecer. Y donde entendíamos que por su carrera y su subespecialidad, él tenía más oportunidad de crecer, de expandirse. Entonces ya teníamos siete meses viviendo en San Francisco de Macorís. Estábamos viendo ya los frutos de todo el trabajo y el esfuerzo. El que estudia medicina y el que es médico sabe los años que conlleva y de preparación. Pues una persona llegara a poder ya ejercer. Y ya estábamos en ese momento, nos sentíamos en nuestra casa. Luego de haber rodado tanto de Santo Domingo que Colombia, que pues nos sentíamos ya que estábamos en nuestro hogar. Pero ese día él salió a montar bicicletas. Él tenía un tiempo montando como deporte. Y pues tuvo un accidente que le costó su vida. O sea, salió, me dijo esa tarde, un sábado, que él volvía. O sea, yo vuelvo de una vez, voy a hacer una ruta corta. Y pues los planes eran otros, realmente no llegó. Sí fue un acontecimiento que me cambió la vida, como tú dijiste. Para mí siempre digo es un antes y un después de ver partir a Eudes porque teníamos una vida, una ilusión de una vida juntos y planes, proyectos. Y de un momento a otro tú ves que tu vida corre, corre otro camino. Tú pensabas que iba dirigido a un lugar y tu piso se mueve, tu cielo se mueve, todo. Me cambió la vida porque realmente me hizo caer al suelo. Me hizo caer al suelo. Me hizo sentir una tristeza tan profunda que en momentos se convertía en algo físico. Es un dolor tan difícil de explicar porque muchas veces lo sientes en el corazón. Sientes como si el corazón se te desgarrara. Lo más difícil pues era poder ver la cara de mi hijo y saber que no iba a poder disfrutar de la presencia de su papá. Un gran hombre que una de sus ilusiones y sueños más grandes era poder ser un gran padre. Y poder yo seguir caminando con ese inmenso dolor y saber que ya nuestro destino iba a ser otro totalmente diferente al que habíamos planificado los tres. Pues fue sencillamente desgarrador. ¿Qué edad tenía Eudes? Eudes tenía en ese momento un año y siete meses. Él no recuerda a su papá. La memoria que tiene un niño a esa edad no le permite tener recuerdos. Sin embargo, tratamos, todos los que conocimos a su papá, Eudes, tratamos siempre de mantener ese recuerdo vivo en él porque fue un gran hombre. Para mí, un reto sumamente enorme de convertirme de un momento a otro en madre soltera, saber que haya sobre mí la responsabilidad de educar y de guiar a nuestro hijo, viviendo yo el dolor que vivía. Eso iba a decir que tú también tenías el dolor, no solamente el niño, tú tenías un dolor doble. Yo tenía mucho dolor, un dolor inexplicable. Y dentro de ese mismo dolor pude valorar y apreciar más el amor que tiene Jesús por nosotros porque yo decía, si yo que soy una mujer, soy humana, soy pecadora, estoy haciendo lo imposible por en medio de mi dolor, por el amor que tengo hacia mi hijo, seguir y caminar. Comparé en ese momento el amor que tiene el Padre por nosotros, que es un amor incondicional. El amor más parecido, yo pienso que humanamente hablando se puede comparar, es el amor que sentimos por nuestros hijos y somos imperfectos. Y en ese momento yo sacaba de donde no tenía, pero yo sí tenía y era Dios en mi corazón. Y yo decía, estoy sacando de donde no tengo para poder seguir por mi hijo. Mi hijo fue en ese momento el ancla que no me dejó caer porque yo caí en lo hondo. Yo caí, inclusive personas que me vieron en ese momento decían que yo era muy difícil, que yo pudiera recuperarme nuevamente. Porque yo estaba sumida en mucho dolor. Sin embargo, mi hijo siempre fue ese instrumento que Dios usó para dejarme ver que yo no caminaba sola. Y es una frase que siempre digo y siempre repito, yo no camino sola. Y ciertamente, después de 10 años que han pasado, puedo reafirmar que yo nunca caminé sola y que no camino sola. Amén. Y por ejemplo, una persona que haya vivido un acontecer de un pariente, una pareja, alguien muy cercano recientemente y que siente el dolor que tú sentiste, ¿qué le diríamos a esa persona para poder superar ese momento? Que evidentemente siento que no es que se supera, sino que se aprende a vivir con él. Sí, definitivamente el dolor uno lo va acomodando porque no se desaparece. Si te digo que el tiempo ha pasado y me sigue doliendo, pues sí es cierto, me sigue doliendo mucho. ¿Qué podría yo decir que me funcionó, que me ha funcionado a mí? Fortalecer la fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Tú dirás, bueno, yo de un momento a otro no puedo decir que tengo fe. Pero la fe es como todo, como un músculo que tú vas trabajando en él. ¿Cómo yo aprendo a hablar o cómo yo aprendo a orar? Dice mucha gente, pues hablando, orando. Hay que hacerlo. Entonces, fortalecer la fe para mí, tener esa pata en ese momento difícil fue algo que fue mi plataforma, fue lo que me ayudó. Quizás toda esa preparación o esos años que yo tenía de servicio, de acompañamiento, de acercamiento a Jesús, sin yo saber lo que me deparaba el futuro, pues fue lo que me sirvió. A mí también me ayudó mucho el no preguntarme los por qué, sino el para qué. Cuando estamos atravesando un momento difícil, decimos por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? A mí me ha funcionado mucho cambiar ese por qué en para qué. ¿Para qué pasa todo esto? ¿Qué bueno yo puedo sacar de esto que está siendo tan malo? Y si caminamos viendo la luz de Jesús, vamos a encontrar los para qué. Quizás no hoy, no mañana, no en un año, en dos. Pero en algún momento nos va a mostrar el para qué. Entonces, estamos en la tómbola, estamos vivos, estamos caminando. No queremos que nada malo nos pase, pero estamos vivos y nos van a llegar la muerte de familiares, nos van a llegar los momentos de quizás crisis económica, de perder algo que tengo, de enfermedad. No queremos que pase, pero nos va a pasar. ¿Y qué estoy haciendo en el día de hoy yo por fortalecerme para cuando me toque, si en algún momento me toca, cómo yo voy a reaccionar? Decía un santo, si llevamos a Dios a todo lugar, veremos a Dios en todas partes. Así es. Entonces, eso es. Mira, yo no conocía la otra parte de la historia hasta que te vi en un perfil que es rostro con historia. Y me sorprendió bastante cómo luego de cinco años una amiga te presenta entonces a una persona quien es actualmente tu esposo y que había vivido una situación similar a la tuya. ¿Cómo se da el encuentro y qué siente que Dios también te habló y le habló a él a través de ese encuentro que esa amiga proporcionó? Sí, realmente ella es una de mis mejores amigas y mi esposo actual es ginecólogo, ella es paciente de él. Y yo diría que Dios mismo, como que porque ella no es una persona que suele hacer ese tipo de cosas de, ay, te voy a presentar a alguien, ella es una persona muy formal. Y ella realmente, en un momento, hablando con él, como que yo le llegué a la mente y pensó en mí. En ese momento él estaba más, o sea, recién enviudado, tenía unos meses, no sé si un año, ya yo tenía más tiempo. Y ella entonces propició ese encuentro, ella me, nosotros los dos practicamos CrossFit, que es un deporte. Y ella por ahí como que nos unió o nos dijo, mira, él hace ese deporte, tú también. Yo siento como que ustedes pegan. Y nos conectó, nos presentó. Y nosotros desde que nos conocimos, pues hicimos como un contacto. Es como cuando tú hablas con alguien que tú, como si tú conocieras de la vida entera. Eso me pasó con José María, con Chema, como le decimos todos. Y realmente él había vivido igualmente un proceso sumamente difícil de perder a su esposa. Y de estar igualmente con una niña que no tenía a su mamá, igualmente yo. Yo siempre decía, después que había pasado el tiempo, bueno, si yo me caso con alguien o tengo un novio, pues esa persona tiene que querer a mi hijo más que yo. Porque si no, no. Y me tocó a mí el reto también de estar con alguien que necesitaba también ser querida y complementarnos. Para mí fue, cada día lo digo, Dios nos unió, nos unió como familia. Y realmente él y ellos, María Teresa también, han sido una bendición en nuestras vidas. Amén. Yo creo que al final esto es lo que hay que resaltar. Cómo Dios propicia bendiciones aún en medio de la tempestad. Yo creo que nadie reemplaza a nadie. Tú no estás reemplazando la madre de la bebé ni él al papá. Sin embargo, se complementan. Y vemos la voluntad de Dios. Y eso también lo vemos en la Biblia. Cuando algunas personas habían enviudado y luego Dios le envía una nueva pareja. De verdad que para mí es edificante el testimonio de ustedes. Yo te dije que en una próxima me interesaría que solamente no estés tú sentada, sino ambos. Porque ya me comentaste que él no es muy de televisión. Pero yo creo que tiene un testimonio hermoso y un testimonio que es bueno y válido promover. Porque a pesar de los dolores, Dios al final siempre busca cómo rescatarnos. Y yo siento que esa conexión que tu amiga propició y que tú dices que sentiste desde el primer instante, Dios la tenía preparada para ti y para él. Y sobre todo por los niños. Porque nosotros como humanos entendemos cosas, pero los niños hay muchas que no entienden. Tú me decías que tu niño Eudes no recuerda a su papá, pero ustedes se han encargado de mostrarle a su papá. Entonces eso también es bueno. Honrar la memoria de los difuntos y nosotros también agradecer a Dios por la vida y los frutos que nacieron a través de ellos mismos. De verdad, María, gracias. Yo te dije que esto iba a ir rapidísimo. Ya me estaba haciendo señas que tengo que cortar. Yo quisiera seguir hablando dos horas más contigo. Pero esto es televisión. Yo espero de verdad, María, que Dios te siga bendiciendo. Que siga transmitiendo esa paz que tú transmites. Que siga hablándole al mundo a través de ti. Porque tu testimonio no es de palabras, sino de hechos. Y las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Así es. Y yo creo que así como estás ahora en la hermandad de Maús y en los movimientos que Dios te vaya poniendo, sigas hablando y confiando en Dios. Porque Dios tiene evidentemente grandes propósitos para ti y los tuyos. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación y gracias, la verdad, por este espacio. Yo siempre digo que cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones, vivimos en alegría. Y eso es sencillamente lo que yo siempre digo. Y que si mi testimonio, el dolor que en algún momento viví o vivimos, pues nos sirve en algún momento para llevar luz, pues bendito sea. Así que gracias por la invitación y cuando tú quieras. Gracias. Yo voy a ver cómo convencemos a que Chema también venga uno de los programas próximos. Dios sigue aquí. No se muevan. Es solamente una pausa. Y al retornar, tengo también otra invitada con un testimonio que vale la pena escuchar. Dios le siga bendiciendo. No se muevan. Gracias, María. Gracias a ti. Gracias. 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 Seguimos en tu espacio, Lléname de tu Paz, como parte de la programación especial de Super TV 55 en esa Semana Mayor 2023, Semana Santa. Ya rumbo nosotros a los 10 años en este espacio, la programación especial de Semana Santa está sumando un número importante también a solo tres años de celebrar un gran evento. Alberto de León, que es el propietario de este canal, está aquí. Él no lo dice en público, pero somos su favorito. Dios le bendiga. Él dice que transformamos el estudio en un dos por tres, pero es también por la disponibilidad que él tiene y todo el equipo. Ayer, de verdad, que agradecido del equipo de Super TV 55 de cómo me ayudaron a preparar este espacio. Como el tiempo es solo y vamos hoy muy rápido, no me puedo detener a hacer muchas presentaciones, pero me acompaña una hermana mía que es parte del chat de Lléname de tu Paz. El espacio Lléname de tu Paz inicia en Radio Luz los sábados de 5 a 6 de la tarde por una invitación de Wilfredo, el padre Wilfredo. Y ese mismo año entonces habló con Adalberto porque anteriormente conducíamos el espacio Sabor a Cristo. Ya llevaba yo tres años sin pertenecer a la programación especial de Semana Santa. Y le digo a Adalberto, yo tengo un espacio ahora en Radio Luz y me gustaría llevarlo también a la televisión como parte de Semana Santa. Adalberto inmediatamente dijo que sí, cosa de la que estoy y estaré eternamente agradecido. De ese espacio de Radio Luz nace un chat que se llama el chat de Lléname de tu Paz. Y dentro de estos miembros aparece una hermana que es la que más me ataca en el chat porque la verdad sea dicha. Ella es así mi aguijón, la que no me deja pasar una. Y siempre me decía yo tengo un testimonio que dar, pero cuando esté preparada así lo haré. Y ha llegado el momento. Para la honra y gloria de Dios, mi hermana Rosy del chat de Lléname de tu Paz me acompaña en esa tarde y viene precisamente a dar su testimonio. Buenas tardes mi hermana. Buenas tardes. No se me ponga brava porque dije que usted es la que me ataca, pero esa es la verdad. Miren, la ven tímida, pero eso es porque ella no está acostumbrada a la televisión, pero es una guerrera. Rosy, cuéntame de ti. ¿Vienes de una familia católica de toda la vida o cuándo te encuentras con Dios? Vengo de familia católica, pero a través de lo sucedido fue cuando en realidad me adentré más a la creencia en Dios. Lo sucedido cuando ella me lo dice es porque yo conozco ya el testimonio, pero usted no. Rosy tiene una niñez, verdad, como todo niño dominicano de un hogar católico en una familia compartiendo. Yo que conozco su familia, sé la unidad que no solamente profesan, sino que llevan. Y luego entonces pasa la adolescencia y viene entonces un momento importante en tu vida y es un embarazo. Cuéntame qué edad tenía y quiénes ya formaban parte de tu familia nuclear. Entiéndase de tu esposo, cuáles niños ya habían, si habían o si era tu primer embarazo. No, este, como tú dices, ya yo había perdido mi primer embarazo y tenía a mis dos hijos. Un varón, una hembra, entonces en el cuarto embarazo es que sucede una pérdida. Una pérdida que a diferencia de la primera te marca más. Claro. ¿Por qué te marca más? En realidad, a mí me encantan los niños y era una ilusión. Yo siempre quería tener igual que mi mamá, cuatro hijos. Yo dije, si no logré el primero y ya tengo dos, por lo menos voy a tener ya tres. ¿Qué pasa? Todo iba normal y sucedió esa pérdida. ¿A los cuántos meses sucede la pérdida? A los dos meses. Dos meses. Dos meses, pero aún así hubo que hacer un legrado. Sí. En el primer embarazo que hubo una pérdida, ¿también se realizó un legrado o no? Sí. ¿Y ese embarazo cuántos meses tenía? Era aproximadamente lo mismo y coincidencia de la vida, yo siempre quedaba embarazada para el mismo mes. ¿Qué era más o menos? Ah, perdón. ¿Qué mes sería más o menos? De junio, julio. Junio, julio. Nosotros entendemos que cada embarazo es una señal divina y un regalo de Dios. Entonces, en ese momento donde se te realiza el legrado, que sé que me comentabas que a diferencia de otras personas que también le realizaron un legrado y que lo enviaban a su hogar rápidamente, a ti no se te envió de una vez. ¿Por qué no se te envía de una vez? Yo encuentro extraño que veo que todo el mundo lo envían a su casa y me quedo ahí orando y le pregunto a una estudiante de enfermería que qué pasa, que yo veo que todo el mundo va a su casa menos yo. Entonces, ella me dice que es que tengo la presión muy baja. Ahí entonces yo me preocupé y le dije, pero dime, ¿cuál es mi situación? Entonces, ella me dice, no, estás un poco delicada porque tenía la presión en 70-40. ¡Wow! 70-40. Sí. Bastante bajito. Sí. Pero, obra del señor, entonces vinieron unas chicas que estudiaban enfermería y me preguntan si deseo bañarme. Entonces, cuando le digo que sí, ella me ayuda, me baño y vuelvo a la cama, como por arte de magia, cuando me toman la presión ya yo la tengo normal. Entonces, esperaron un momento y luego me despacharon a la casa. Te vas a la casa, tienes dos hijos esperando, un esposo, pero hay un estado de ánimo que no responde. No, para nada. Que se queda bajito. La presión se normalizó, pero el estado de ánimo no subía como subió la presión. ¿Qué te sentías en ese momento? Es algo extraño porque yo decía, si Dios permitió que sucediera esto, Él sabe por qué. Pero yo decía, yo no tengo ninguna enfermedad, pero ¿por qué yo me siento así? Yo no tenía ánimo de nada, solamente de llorar y de estar encerrada en la habitación. Y luego entonces se diagnostica una depresión. Sí. Como te comenté, también mi hermana en esos momentos tuvo que partir del país. Ella me dice antes de irse, como tú estás así, el varón era que estaba en la escuela. Vamos al campo donde nuestros padres para que pasemos un tiempo. Entonces, cuando me voy a mi casa, cuando van los vecinos a visitarme, como saben que estoy medio enferma, y una amiga fue que le comentó a mi mamá que yo estaba depresiva, que si yo aceptaba para ella llevarme al médico. Y yo dije que sí. Que donde fuera, porque yo quería volver a ser la persona que era antes. Esa fue una de las partes que más llamó mi atención en el escrito que me enviaste. Porque efectivamente yo que he padecido también de ansiedad, que es prima hermana de la depresión, muchas personas creen que uno se quiere quedar en ese estado. Y al contrario, quien más quiere salir de ese estado es uno. Entonces, evidentemente cuando uno ve una posibilidad de que ese estado cambie, yo inmediatamente he aceptado. Yo he dicho abiertamente que he recibido terapia, que he ido incluso para que me estabilicen con medicamento en determinado momento que sentía que la ansiedad superaba mis fuerzas y que eso no era falta de Cristo. Por el contrario, Dios es quien más ha dirigido ese proceso y es el que me ha mantenido estable. Yo sé que fuiste también donde un psiquiatra que te medicaron, pero aún así mejorabas, pero no te sentías como esa que querías volver a ser. ¿Qué entonces ayuda a que tú vuelvas a ser esa que soñabas volver a ser? Mira, José Miguel, cuando el psiquiatra ve que con los medicamentos yo no reacciono al 100% porque yo no dormía, si dormía 15 minutos era pesadilla, me molestaba todo, yo no quería que nadie hablara. Entonces, él tomó la decisión de mandarme donde un psicólogo que trabajan en conjunto. Entonces, él decide hacerme un estudio psicológico y ahí detecta que de 10 cosas que me hicieron, yo tenía 7 mal. Una fobia, la muerte, que era terrible. Cosa de la vida en ese instante, allá en el campo, eso era casi diario. Una gente que se moría, tenían que ocultármelo o si yo escuchaba algo, me daba una ansiedad que era terrible. Pero recuerdo que una tía de mi madre falleció. Mi mamá no se atrevía como a llorar para que yo no me sintiera peor de lo que estaba. Pero yo me daba cuenta de todo. El cementerio se escucha en mi casa cuando la gente está llorando. Ya era en la tarde cuando la iban a enterrar. Y ahí yo dije, señor, si de esa forma ya ella no va a sentir dolor ni nada, va a estar en paz. Yo creo que ya es la hora de que si tú entiendes que yo no esté en este mundo, yo me entrego a ti. Es fuerte. Yo tenía mis niños, el varón tenía ocho años y la niña tenía tres apenas. Entonces yo me recuesto en el mueble, en la sala y me entrego al Señor. En eso la niña viene y se me recuesta en el pecho. Y yo entre durmida y despierta siento la presencia del Señor. Yo siempre hacía la novena del Divino Niño todos los días. Y yo digo que a través de él yo recibí esa sanación. Entonces me levantó algo que ardía, que yo no sé cómo explicarlo. Y sentí que estaba en el aire y me dijo que ya no temiera, que yo no me iba a morir en ese instante. Y que iba a vivir, no me digo por muchos años, sino muchísimos años. Amén. Entonces de esa forma yo dije que se haga la voluntad del Señor. Y llamé a mi mamá y le dije, mami, el Divino Niño me ha curado. Amén. Y de ahí en adelante seguí batallando. No puedo decir que ahí de una vez quedé sana, pero a través de eso fue el empuje para con la terapia. Y cada día acercándome más a Dios puedo decir que ya estoy sana. Tú sabes que alguien que reporta sintonía es mi hermana Ángela Malagún. Es mi hermana, mi hermana, mi hermana. Y nosotros siempre, aunque no nos juntemos mucho, siempre estamos al pendiente el uno del otro. Y algo que llamó mi atención una vez escuchando la predicar es que ella en un momento determinado le dijo a Dios, mátame. O sea, cuando muere su abuela, el dolor que tenía era tan profundo que ella le pidió a Dios que la quitase también del medio. Yo me sorprendí. Y dije, wow, pero esto no es de Dios. Y luego, al paso del tiempo, me doy cuenta que Elías, el profeta, en el que Dios se glorificó tanto y hizo tantos milagros, también en un momento determinado de su vida pensó que lo mejor era morirse y se echa a la muerte. Sin embargo, un ángel de Dios le asiste y le levanta. Que el mismo Jonás prefería antes morir que predicar a aquellos inconversos. Y que yo también en un momento determinado pensé, pero Dios mío, yo no quiero seguir. Quítame la vida. Y eso mismo dice tú. Yo creo que Dios precisamente nos quita la vida, pero nos quita la vida de amargura, de temor, de ansiedad, de depresión. Y nos da entonces una nueva oportunidad de vida, que es lo que te ha dado a ti. Cuando me decías al principio, yo tengo un testimonio que da, pero no me siento preparada. Yo decía, pero ¿de qué vendrá el testimonio? No me imaginé nunca que era de esta magnitud. Cuando se pierde un embarazo, cuando se pierde una vida, como escuchaste a María que estaba aquí conmigo, que envió tan joven. Cuando uno tiene tantas ilusiones en algo y ese algo no prospera, evidentemente la tristeza muchas veces humanamente quiere ganar. Pero si nos aferramos a Dios, entonces al final seremos victoriosos. Qué bueno que ese testimonio haya llegado a nosotros. Qué bueno que tu vida haya cambiado. Qué bueno que me ataques en el chat y lléname tu paz. Porque yo siempre digo que fui quien inició este chat, pero que yo no soy el dueño de él y tampoco soy el perfecto. Lo que a mí me gusta la gente es que cuando yo cometa algo que no se vea tan bien, me lo diga. Y que no tenemos que idolatrar a nadie, sino por el contrario, ser sincero, evidentemente sin ofender, que nunca me he sentido ofendido por ti. Yo espero que tú tampoco cuando yo te ataco de vez en cuando. Pero de verdad, Rosy, cuando te veo y sé el testimonio que has vivido, yo digo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Porque salir de ese estado de depresión en el que tú describes que estaba y cuando los medicamentos no dan, ayudan, pero no llegan. Cuando las terapias están ayudando, pero todavía no llega. El único que al final suple eso es Dios. Ojo, no estoy diciendo ni que dejen los medicamentos ni que dejen las terapias. Al contrario, vaya, yo soy pro terapia, pro medicamento, porque el que tiene diabetes no deja de tomarse la pastilla. Sino más bien que confíen en Dios, que ese tratamiento lo hagan desde los ojos de Dios, a los pies de Cristo. Y que verá resultado de una manera perfecta cuando venga de Dios. Como tú lo sentiste, ¿qué tú dices? Tú sentiste un ardor que no podías definir y que te levantó cuando llevabas ya tiempo por levantarte y no podía. Qué bueno tener testimonio como el tuyo. Qué bueno hablar de esto, porque es necesario. A veces pensamos que la vida del cristiano es color de rosa y no. Tenemos altas y bajas, pero cuando sintamos que no podemos más, fíjese en el pasaje del profeta Elías. Él pide a Dios ya morir. Dios le deja descansar. Manda a un ángel que le dé alimento, que le dé comida. Y luego entonces ese mismo ángel le motiva a que es tiempo ya de levantarse. Cuando una gente esté caída, déjelo descansar, dele de comer. Y luego entonces sea usted el ángel que bajo la voluntad de Dios le anime a levantarse y a seguir caminando. Porque la vida, por el contrario, no se acaba, sino que ahora es que falta. Como decimos en buen dominicano, mambo. Qué bueno que hayas superado eso. ¿De eso cuántos años hace? Cuando estaba escuchando a la otra joven, me sorprendí porque también son 10 años. 10 años. Y entonces, un mensaje para aquellas personas que estén atravesando por una pérdida de un embarazo o por un episodio de depresión o ansiedad. ¿Qué tú le dirías para que complemente todo lo que esté haciendo, pero sobre todo que ponga a Cristo como centro de ese proceso? Así mismo. Siempre poner a Dios en el primer lugar. Y como dijiste, yo le digo siempre vaya al médico y que se tomen su medicamento, pero la mejor medicina viene de Dios. Es un proceso lento, pero poniéndole todo el empeño, uno sale a flote. Amén. Miren, vámonos prácticamente a la pausa final para luego entonces entrar en un momentito de oración. Pero ya han visto, el programa de hoy hemos tenido dos invitadas que, cual de los dos testimonios es más motivador para nosotros seguir confiando en Dios. Este jueves eucarístico, este jueves donde Dios viene y lava nuestros pies. ¿Qué es lo que hizo contigo? Te lavo los pies para que te levante, para que tus pies estén limpios, para que tus pies tengan nueva fuerza, que Dios también lo pueda hacer contigo. Y no nos neguemos como hizo Pedro al principio, que dijo, Señor, no, no me laves los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, entonces no podrás avanzar conmigo. Señor, entonces no me laves solo los pies, lávame completo. Eso es lo que le vamos a decir a Dios en esta tarde, donde el día, la palabra clave, según el Papa Francisco, es el amor. Que Dios nos dé a beber de su amor. Una pausa súper breve y al final, entonces, vamos a cerrar el programa de hoy con cánticos y oración, presentándole a Dios nuestras necesidades y sobre todo pidiéndole que nos dé a beber de su amor. Gracias. 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 En este momento Jesús. Queremos presentar los corazones de todo el que esté en sintonía. De todas las personas que se han conectado a través de Facebook. De todas las personas que nos siguen directamente desde su televisor. desde su celular, del medio que hayan tomado, del medio en el que tú has elegido hablarle al corazón. Y cerrando este primer programa de hoy jueves santo, te pedimos Señor, que como aquella samaritana nos dé a beber de tu amor, que nos llene de tu presencia, que nos llene de ti, que sacie nuestra sed, que cambie nuestro lamento en baile, que mores en nuestros corazones. Reconocemos que sin ti no somos nada Señor, bendito y alabado seas por siempre, santo eres Señor Jesús, gloria y alabanza a ti. Señor sin ti yo soy, con un verso sin rima, Señor aquí estoy. Te quiero dar mi vida, quiero acercarme a ti, para ser renovado, y recibir el amor, que siempre he deseado. Te doy mi voluntad, a ti te pertenecer, y radiaré la luz, que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón, con todas sus pobrezas, y así tuyo seré, viviendo en tus grandezas. Y dame a beber de tu amor, y seré cual manantial, dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré cual manantial, dame a beber de tu amor. Ayúdame, 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 ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar a todo aquel que está en sintonía. Danos vida y vida en abundancia, danos a beber de tu amor, de tu paz, que podamos sentir tu sanidad, tu salvación, y sobre todo el gozo y la paz, que nadie más nos puede dar, pero que tampoco nadie nos puede quitar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, Ricky abundantemente. Por acogernos años tras años. Gracias a Rosy, gracias a María, que vinieron hoy con tanto amor a darnos testimonio y ser testigos del amor de Dios. Sigue en sintonía con este canal 55, no te aparte. Dios te bendiga. Mañana tenemos una cita, dos en punto, e iniciamos este espacio. Lléname de tu paz. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Lléname de tu paz. Lléname de tu amor. Lléname de tu paz. Lléname de tu amor. Que soy solo contigo y te envío a mi corazón.